Mueves 30 de noviembre, super bailazo de feria en San Andrés Tolula, San Andrés Tolula Puebla En honor a San Andrés Apóstol se presentan dos grandes de la música en México Directamente desde el puerto Cagoclo llega la maravilla musical de México Junior Class Y a bailar con Junior Class Tocando todos sus éxitos, Junior Class La maravilla musical de México Junior Class Tocando todos sus éxitos, Junior Class Y a bailar con Junior Class Mano a mano con el Señor Espectáculo Y todo su impresionante equipo de audio César Juárez y Sonido Fantasma Sonido Fantasma Sonido Fantasma Llega temprano porque se pondrá a alimentar Evento totalmente gratis Completamente gratis No te quedes nueva Invita a los castilleros de la primera sesión Allá nos vemos Yo siempre te amaré Toda la vida Llegó el amor Vanama Muerte Caro Pega Laura Primo de Hierro Llega temprano porque se pondrá a alimentar Hermana Juárez Norma, Yair, Malditos Kipi